Susi de pepino en 3 minutos. Si te gustan mis recetas no olvides suscribirte a mi canal. Vamos con los ingredientes. Cortamos el pepino en láminas finas con la ayuda de un pelador de patatas y le quitamos el exceso de agua con papel de cocina. Extendemos papel film, ponemos el pepino, le untamos queso crema, ponemos aguacate y salmón, enrollamos con la ayuda del papel film. Si no lo vas a tomar en el momento, guárdalo así en la nevera hasta el momento de tomarlo. Ahora cortamos, lo colocamos bonito y disfrutamos de un sushi super ligero y muy rico. Y ya sabes, si te ha gustado déjame tu like o comentario.